¡Onda! 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 ¿Para qué me acariciaste diciendo que? ¡Onda! Adivina mi nombre adivina, adivina mi nombre por Dios, adivina mi nombre preciosa, adivina mi nombre de amor, adivina que te estoy queriendo, adivina que te quiero yo, si me quieres te quiero morena y de brazo iré monotón. Adivina mi nombre adivina, adivina que te quiero más. Adivina mi nombre adivina, adivina mi nombre por Dios, adivina mi nombre preciosa, adivina mi nombre de amor, adivina que te estoy queriendo, adivina que te quiero yo, si me quieres te quiero morena y del brazo iré monotón. Si me quieres te quiero morena y del brazo iré monotón. Cuando cantó, cuando cantó la folía, yo me acuerdo. Yo me acuerdo de mi padre, él es mi mejor amigo y él que maquizó a mi madre. Él es mi mejor amigo y él que maquizó a mi madre. Cuando cantó la folía, yo me acuerdo de mi padre. Me enamoré de ti y qué importa si no es sano, no es sano. Me divierto si te veo y te pienso sin pensarlo. Me divierto si te veo y te pienso sin pensarlo. Me enamoré de ti y qué importa si no es sano. Me enamoré de ti y qué importa si no es sano, no es sano. Al canario le partieron el pico con una salta, el pico. El pico con una salta, ay, parece que convenía que el canario no cantara. Parece que convenía que el canario no cantara. Al canario le partieron el pico con una salta, el pico con una salta, ay, parece que convenía que el canario no cantara. Al canario le partieron el pico con una salta, ay, parece que el canario no cantara. Muchas gracias y a disfrutar de la fiesta. Los queremos aquí durante toda la semana grabando. Bueno, buenas noches. Somos la baranda Pletén. Aquí venimos a amenizar un poco el pregón. No sin antes felicitar a doña Mercedes por esas emotivas palabras que nos ha llegado a todos el corazón. Ese gran pegón vivido, también sentada. Y nada, venimos a hallar el ratito y continuamos con el ratito y espero que disfruten con nosotros. Gracias. 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 Muévete, muévete, muévete por caridad, cada vez que bailas la rumba, cada vez que me gustas más. Muévete, 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 muévete. Muévete, 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 muévete. Muévete, 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 muévete. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Soy la que loca te amaba Y por loca estoy aquí De los besos que te daba ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Que la quiero tanto, lleno de orgullo, la vi partir, y así, con mis propias manos, cabe la tumba del alma mía. No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería, no más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería. Me vi en sus negros ojos. Y al despedirse, se múlti la muerte. Tal vez, ya cambió mi suerte, la mala suerte que yo le di. Y así, con mis propias manos, cabe la tumba del alma mía. No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería. No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería. No más, por ser tan cobarde, por no decirle. Que la quería. No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería. No más, por ser tan cobarde, por no decirle. No más, por ser tan cobarde, por no decirle. No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería. No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería. No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería. No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería. ¡Gracias! Andrés, Andrés, repásate el monto, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, Andrés, repásate el monto, que se te sale el agua por el carburador. ¡Ay, qué noche tan oscura! ¡Ay, qué oscuridad tan grande! ¡Ay, qué niña tan bonita! ¡Si me la diera su madre! ¡Ay, qué noche tan oscura! ¡Ay, qué oscuridad tan grande! Andrés, Andrés, repásate el monto, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, Andrés, repásate el monto, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, Andrés, repásate el monto, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, Andrés, repásate el monto, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, Andrés, repásate el monto, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, Andrés, repásate el monto, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, Andrés, repásate el monto, que se te sale el agua por el carburador. Muchas gracias, ya despidiéndonos, ya Beletense marcha Volvemos el sábado, el día del 50 aniversario de la romería Estaremos en el polideportivo, mañana es día de trabajo Sé que están cansados, enhorabuena y muchas gracias al Ayuntamiento de San Bartolomé por tenernos aquí Muchas gracias y felices fiestas Somos costeros, harían novelas, la canta al viento, la rumba a telas Ella nos estorillero, turronera, moncurrón Hoy nos cantamos, sardina fresca, hoy creonamos, viva la fiesta Ella nos estorillero, turronera, moncurrón Rocote, ropica, compadre, porque espejo, altura y pelea Pero déjelo estar, que yo tengo, buena línea y carnal de la buena Es moreno, mi niño y tan alto, que no pasa a su gusto esa puerta Yo soy chica y también morenita, entradita, cintura y puesta Somos costeros, harían novelas, la canta al viento, la rumba a telas Ella nos estorillero, turronera, moncurrón Le toca pescar en el agua y me toca pescar a mi tierra Esta noche el hongo en la taipa, y después los trasmayo en la iglesia Yo no tengo la culpa, compadre, de quererlo y querer que me quieran San Cristóbal las tiene toditas, el enralo empezó con su fiesta Somos costeros, mareando velas, largando al viento, la rumba a telas Ella nos entorillero, turronera, moncurrón Hoy nos cantamos, sardina fresca, hoy perdonamos, viva la fiesta Ella nos entorillero, turronera, moncurrón Turronera, moncurrón Muchas gracias